¡Largaron el premio Victoria Pueyrridón! Sale rápidamente a hacer la delantera el número 5, Tadea. Saca ventaja sobre el 6, Resiliencia. Cerca lo viene haciendo el 4, Infieliza, recorrido a los primeros metros de carrera. En la vanguardia del 5, Tadea, marca de camino, medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Resiliencia. Un cuerpo quedó por dentro del número 4, Infieliza. Abierta viene avanzando el 8, Pasionaria Vegas gana terreno el número 7, Lady on Fire. Pasan por la señal de los 1.100 metros. En la vanguardia lo viene haciendo el 5, Tadea, marca de camino, accionando con ventaja sobre el 6, Resiliencia. Abierta se viene arrimando el número 8, Pasionaria Vegas. Por dentro carga el número 4, Infieliza. Más abierta lo viene haciendo el 2, Sontoria. En línea con el 7, Lady on Fire. Cierra la marcha el 9, Sweet of All. Pasan por la señal de los 800, las participantes de la sexta. Voy a caer el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con la puntera del 5, Tadea en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 6, Resiliencia. Por dentro se manda el número 2, Sontoria. Más atrás lo viene haciendo el 4, Infieliza. Desde el fondo el 8, Pasionaria Vegas. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera con el 5, Tadea en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 6, Resiliencia. Larga tropezada del 2, Sontoria. Desde el fondo lo viene haciendo el 7, Lady on Fire. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Y se escapó en la vanguardia del 5. Voy tirando la ventaja sobre el 2. Pocos metros por el disco. Si pone la pupila de Oscar Mario, Pepe cancela el 5, Tadea. Con una apreciable ventaja sobre el 2, Sontoria. Y crezaron el disco.